Música Nos desplegamos desde las 4 de la tarde del sábado y el personal amaneció acá en las instalaciones del Estadio Cocatlán Luego a partir de las 7 se hizo una formación general con todo el personal que iba a participar antes de la hora de apertura de la venta de los boletos Tenemos también personal desplegado en los parqueos internos del estadio Tenemos personal también en las zonas aledañas que el público que asiste suele utilizar como estacionamiento Música Nada que lamentar, todo se va desarrollando con tranquilidad Esta celebración de la población pues está desarrollándose de forma normal y la gente pues está disfrutando de la final del fútbol Música Música